¡Por acá! ¡No, por acá! ¡Es un atajo! ¡Síganme por acá! ¡No existe! ¡Está por allá! ¡Oye! ¡Oye! Solo porque estás vestido como el Rey Tut no significa que seas el líder. ¡Mira esto! ¡Está mal! ¡Estamos perdidos! ¡Nos llevó a un laberinto! ¡Regresaré al hotel! ¡No, no! ¡Es hacia allá! ¡Oye! ¡Aguarda! ¿A dónde vas? ¡Ven acá, Barbara! ¡Pero me agrada de verdad! ¡Va! ¡Mirror! ¡Estúpidos! ¿Por qué los habré escuchado? Debí quedarme en el hotel. ¡Rayos! ¿Me rindo? ¿Está bien? ¿Entiende lo que significa rendirse? Escuche. Son seres inteligentes. ¡Hagamos, hagamos un trato! ¡Puedo ayudarlos! ¡Soy abogado! ¡No! Si quieren conquistar el mundo, necesitarán abogados, ¿cierto? ¡Venga! ¿Quiere mi reloj? ¡Venga! ¡Venga! ¡Adelante! ¡Es un Rolex! ¡Buen tiro! Sí, lástima que fuera tarde. Barbara, dame esa arma, por favor. ¡Bárbara, suelta el arma! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!